Una vez nada más, ni este vacío, ni un llegada, ni locor, ni arrepentido Una vez nada más, solo esta noche de amor, no lo olvides jamás Noche y día jamás vencido Ni tú ni nadie pudo conmigo, solo el destino supo quebrarme Ni tú ni nadie pudo conmigo, solo el destino supo quebrarme No fue tu cuerpo ni aquellos labios, ni tu silencio ni tus agravios, créelo amor Ni tú ni nadie pudo conmigo, ni tu partida ni fue el orgullo Ni tú ni nadie pudo conmigo, ni tu partida ni fue el orgullo Que las heridas y el desamor No son excusas, no son motivos para el dolor Y una vez nada más, ni este vacío, ni tu llegada, ni locor, ni arrepentido Una vez nada más, solo esta noche de amor, no lo olvides jamás Ni tú ni nadie podrá conmigo Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión, cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error, en estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí como pasó con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste el corazón Tú me cambiaste en la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste en la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste en la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste en la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste en la vida Tú me cambiaste en la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti ¡Suscríbete al canal! Hoy ya no hay dudas aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!